Desde los inicios de la humanidad, hemos mirado a las estrellas con asombro. La inmensidad del espacio, las luces titilantes de soles distantes, es cautivador. Nuestros ancestros contaban historias sobre las constelaciones, tejiendo mitos y leyendas alrededor del tapiz celestial. Hoy, exploramos el cosmos con poderosos telescopios y naves espaciales. Buscamos respuestas a preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? Estamos solos en el universo. El universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de increíbles maravillas. Hemos aprendido mucho, pero aún hay mucho más por descubrir. Cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas, alimentando aún más nuestra curiosidad. La exploración espacial, es un testimonio de la ingenuidad humana. Hemos enviado sondas a planetas distantes, rovers para explorar Marte, y los seres humanos han caminado sobre la Luna. Cada misión trae consigo valiosos datos, ampliando nuestra comprensión del cosmos. Nuestra búsqueda para explorar el universo, es un viaje de descubrimiento, empujando los límites del conocimiento e inspirando a las generaciones futuras. Una de las preguntas más profundas que nos hacemos es, ¿estamos solos? El universo es inimaginablemente vasto, lleno de miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Es probable que muchas de estas estrellas tengan sus propios sistemas planetarios. ¿Podrían algunos de estos planetas albergar vida? Los científicos están buscando activamente signos de vida más allá de la Tierra. Están buscando biofirmas, huellas químicas que indican la presencia de vida. Los telescopios están escaneando planetas distantes en busca de rastros de oxígeno, metano, y otros gases que podrían indicar actividad biológica. El descubrimiento incluso de la forma de vida más simple en otro planeta sería monumental. Revolucionaría nuestra comprensión de la vida misma. La búsqueda de vida extraterrestre es un esfuerzo emocionante, lleno del potencial de descubrimientos innovadores. Los agujeros negros se encuentran entre los objetos más fascinantes y enigmáticos del universo. Son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Los agujeros negros se forman cuando las estrellas masivas colapsan al final de sus vidas. La inmensa gravedad de un agujero negro deforma la estructura del espacio-tiempo a su alrededor. El tiempo se ralentiza a medida que te acercas a un agujero negro, y en su horizonte de sucesos, el tiempo esencialmente se detiene. Cualquier cosa que cruce el horizonte de sucesos queda atrapada para siempre en su interior. Los científicos están estudiando los agujeros negros para aprender más sobre las condiciones extremas en los centros de las galaxias. También están investigando el papel que juegan los agujeros negros en la evolución del universo. Los agujeros negros siguen siendo algunos de los misterios más intrigantes de la astrofísica. La NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ha estado a la vanguardia de la exploración espacial durante décadas. Desde las misiones Apolo hasta el telescopio espacial Hubble, la NASA ha realizado descubrimientos innovadores que han ampliado nuestra comprensión del cosmos. El telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990, ha capturado imágenes impresionantes de galaxias distantes, nebulosas y otras maravillas celestiales. Sus observaciones han revolucionado nuestra comprensión de la edad, expansión y evolución del universo. Las misiones robóticas de la NASA han explorado planetas, lunas y asteroides, enviando valiosos datos sobre nuestro sistema solar. Los rovers de Marte, por ejemplo, han proporcionado evidencia convincente de agua líquida basada en Marte, lo que sugiere la posibilidad de vida antigua. Sección 5. El universo en expansión. Nuevos descubrimientos y misterios. A principios del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble hizo un descubrimiento revolucionario. El universo se está expandiendo. Observó que las galaxias distantes se están alejando de nosotros y cuanto más lejos están, más rápido se están alejando. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del cosmos. La expansión del universo implica que tuvo un comienzo, un punto en el tiempo en que todo estaba concentrado en un estado extremadamente caliente y denso, conocido como el Big Bang. Desde entonces, el universo se ha estado expandiendo y enfriando. El descubrimiento del universo en expansión planteó nuevas preguntas. ¿Qué está causando que la expansión se acelere? ¿Cuál es el destino final del universo? Estas preguntas continúan impulsando la investigación cosmológica y alimentando nuestra curiosidad sobre el cosmos. Sección 6. Materia oscura, y energía oscura, el universo invisible. Los astrónomos han observado que las galaxias giran más rápido de lo que deberían según la materia visible que contienen. Esta discrepancia sugiere la presencia de una forma misteriosa e invisible de materia llamada, materia oscura. Se cree que la materia oscura constituye alrededor del 85% de la materia en el universo. Además, la expansión del universo se está acelerando, impulsada por una fuerza misteriosa llamada energía oscura. Se cree que la energía oscura constituye alrededor del 70% de la densidad de energía total del universo. Sabemos muy poco sobre la materia oscura y la energía oscura, pero su existencia tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo. Desafían nuestra comprensión actual de la física y plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Sección 7. La búsqueda de exoplanetas. Encontrando otros mundos. En las últimas décadas, los astrónomos han descubierto miles de planetas que orbitan otras estrellas, conocidos como exoplanetas. Estos descubrimientos han revelado que los sistemas planetarios son comunes en la galaxia vía láctea. Los exoplanetas vienen en una amplia variedad de tamaños, composiciones y configuraciones orbitales. Algunos son gigantes gaseosos más grandes que Júpiter, mientras que otros son planetas rocosos de tamaño similar a la Tierra. Algunos orbitan sus estrellas de cerca, mientras que otros residen en la zona habitable, donde las condiciones podrían ser adecuadas para que exista agua líquida en sus superficies. La búsqueda de exoplanetas es un campo en rápida evolución. Constantemente se están desarrollando nuevos telescopios y técnicas, lo que permite a los astrónomos descubrir y caracterizar exoplanetas con un detalle cada vez mayor. Sección 8. El futuro de la exploración espacial. De la Luna a Marte y más allá. Las agencias espaciales de todo el mundo están planeando misiones ambiciosas para explorar la Luna, Marte y más allá. El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo establecer una presencia sostenible en la Luna, utilizándola como trampolín para las misiones humanas a Marte. Marte, con su potencial para la vida pasada o presente, es un objetivo principal para la exploración futura. Los científicos están desarrollando tecnologías para misiones humanas a Marte, incluidos sistemas avanzados de soporte vital, protección contra la radiación, y poderosos cohetes capaces de transportar humanos al planeta rojo. Más allá de la Luna y Marte, existen planes para explorar las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encelado, que se cree que albergan vastos océanos de agua líquida debajo de sus capas heladas. Estos océanos podrían potencialmente albergar vida. Sección 9. La importancia de la exploración espacial. Beneficios e inspiración. La exploración espacial no se trata sólo de descubrimientos científicos, sino también de superar los límites de la ingenuidad humana, e inspirar a las generaciones futuras. Las tecnologías desarrolladas para la exploración espacial, a menudo tienen aplicaciones prácticas aquí en la Tierra. Por ejemplo, la tecnología satelital ha revolucionado las comunicaciones, la navegación, y los pronósticos meteorológicos. Las técnicas de diagnóstico por imágenes desarrolladas para misiones espaciales, han dado lugar a avances en la atención médica. Y el desarrollo de materiales ligeros, y sistemas energéticamente eficientes, ha beneficiado a diversas industrias. Además, la exploración espacial, nos inspira a soñar en grande, a superar los límites de lo posible. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y que todavía queda mucho por descubrir. Sección 10. Nuestro lugar en el cosmos. Asombro y perspectiva. A medida que exploramos el universo, obtenemos una profunda sensación de asombro y perspectiva. La inmensidad del espacio, las innumerables estrellas y galaxias, nos recuerdan la increíble escala y maravilla del cosmos. No somos más que una pequeña parte de algo mucho más grandioso de lo que podemos imaginar. Esta perspectiva puede ser aleccionadora, pero también puede ser empoderadora. Nos recuerda que somos capaces de grandes cosas, de superar los límites del conocimiento y la comprensión. Nos inspira a luchar por la excelencia, y a dejar nuestra propia huella en el universo. A medida que continuamos explorando el cosmos, sin duda haremos nuevos descubrimientos que desafiarán nuestras suposiciones, y ampliarán nuestra comprensión del universo, y nuestro lugar, dentro de él. Sección 11. Sigue mirando hacia arriba. La búsqueda interminable para comprender nuestro universo. El universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de maravillas que esperan ser descubiertas. A medida que continuamos explorando el cosmos, sin duda encontraremos nuevos desafíos y misterios. Pero nuestra curiosidad innata, nuestra sed de conocimiento, seguirá impulsándonos hacia adelante. Entonces, la próxima vez que mires al cielo nocturno, tómate un momento para apreciar la belleza y la maravilla del universo. Deja que tu imaginación se eleve entre las estrellas, y recuerda que la búsqueda para comprender nuestro lugar en el cosmos, es un viaje que nunca termina. Sigue mirando hacia arriba, y nunca dejes de explorar.